Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish Donde subo dos videos al mes Si no los has visto, suscríbete del botón suscribirse Hoy os traigo un juego llamado Running Rogue Una demo también, me gusta traer juegos que son demos O que son juegos indie En el que hay parkour y hay magia Pero sobre todo hay mucho, mucho parkour Así que pinta muy divertido Está en el Steam por si queréis jugarlo Lo que es la demo y el juego saldrá El año que viene, vamos a ver que tal está Bueno, ya va a lo directo Empezamos aquí ya Usa WASD para moverse Vale, hasta ahí vamos bien Fácil Apretar espacio para saltar De un lado a otro Doble salto Control para derrapar un poco Puedes saltar por las paredes Cuidado eh, que ahí lo he hecho un poco mal Eh, vale Puedo bloquear y pegar También hay peleas, que guay Golpea para abrir Wow, y escuchar la música Yeah Tiritititiri Tirititititiri Uy, a ver aquí como lo hago No No Es que no, no se me ha quedado viendo el salto de este No, me lo salto para allá Vale, buena, buena, buena Oh my God, es muy frenético Está muy chulo Son como fantasmas que me van Disparando Me encanta Me encanta porque Au El parkour es bastante intuitivo Y tanto que me estoy cayendo al otro rato Pero desde aquí Hasta acá y F***** Ahí está Va consiguiendo experiencia diría yo Lo que nos están dando Como se va generando el terreno eh Es muy veloz A los que les gusta jugar Sin esperar demasiado Tiempo quiero decir Que va todo seguido Es muy directo Este es vuestro juego Sobre todo si os gusta el parkour también Oh my God Pues se genera los monstruos eh Eh, bloquea Que me lo hace afuera Quiero ir bloqueando aunque me está haciendo saltar Cuando golpea Pero lo hemos conseguido Otro menos Vamos a subir por aquí Ok Cuando vimos una pared parece que es como un checkpoint Tiene toda la pinta Aunque te puedes caer por diferentes sitios Y sales rápidamente eh ¿Puedo subir esto? Ah, de aquí Aquí Y de aquí arriba Ahora que es chulo Parkour Mágico ¿Dónde voy? Me he caído No se quien me ha dado Y de aquí voy arriba Ah no, abajo abajo No te vi Malditos Vosotros Será vuestra culpa Mucho enemigo eh Toma Toma Bloquea Vamos ya Ya por este pesadito Oh mira se acababa esperando que viniese Lo siento Te dije que llegaría pronto He tardado 5 años Es que aún no existía el juego Aquí Toma Por aquí por esta pared Y ya Me encantan los saltos Están muy bien Oye ya está ¿no? Dejame romper Digo ¿Dónde voy? Se generó el mundo a mis pies Hay un boss Un pedazo de boss por cierto No Me lanzó fuera Eh Veis eso que pone uno No se muy bien que es Ah puedo hacer un super golpe Toma 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 Y Toma Cuidado del ship Que también tengo esto Lo tengo Lo de agacharme eh Ya lo he lanzado eh Y esto Toma Ahora En toda la cara esquelética que tienes Y Vale me pasé de salto Muy bien ¿Esto para guardar o que? Mira aquí ven No me dispara desde... Ahí aquí va Tradicionero Parece que eso se va a poder abrir pronto Pero aún no Creo que puedo correr eh Por la pared A ver Si Puedo correr bastante Lo que pasa es que no tengo que ir luego ¿Hacia abajo? Si Wow Oh mygacito pequeñito Que chulo Muy bien Y tomo zapatilla Y abrimos Es muy divertido eh Muy muy divertido Os recomiendo que bajéis la demo Y lo probéis en vuestras propias ganas Está chiquísimo Es que down eh Ahí arriba Sube que te sube Y lo lanzamos por los aires Esqueleto con... Con TNT eso explota No sabía Digo si me quedo ahí Me va a chicharrar Hello Son bastante flojitos de momento Pero Si puede que Aparezcan algunos bosses Enseguida así más fuertes ¿No? Tengo lo del shift todavía eh Cuidado Explota una Toma Yo Puedes hacer como un impulso por el aire Al hacer el shift Y puedes derrapar si le das a control Toma Toma ya Se genera el mundo Wow que chulo Voy a intentar hacer un super golpe Vale Este es más duro Ipa Iba fallé Y Bumba No aguanta Ahora si Con un par de golpes buenos Este tres Lleva ya dos Vale Este es el boss que os decía Ha costado cuatro super golpes Hay varios caminos Vamos vamos a ir uno a uno Eliminando Los enemigos A poder ser sin caerme Sería perfecto Pero bueno no se puede pedir todo Al menos Y Llego ahí De aquí para arriba Yo ni me protejo Voy a lo loco Venga Avanzamos Me encanta como se genera el mundo Bien pues ahí se acaba la demo Seis minutos en hacer la demo De verdad que ha sido Muy divertido Muy frenético Creo Que va a ser un autentico Juegazo Digo para la gente que le gusta ir Rápido Que tiene el tiempo justo Para hacerse una partida Muy pero que muy divertido Si os ha gustado tanto como a mi Tocad El botón de me gusta Y suscribiros al canal de TGN Spanish Para más contenido De videojuegos Muy chulos Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte Y hasta la siguiente Bye bye Gosta Este juego chulo Corto Es una demo Pero pinta bien Pinta bien